Teleamazonas presenta 24 horas con Diana León Sí, orgullo ecuatoriano y agradecimiento ecuatoriano a quienes nos llenaron de emoción en los Juegos Olímpicos con la medalla de oro y plata en levantamiento de pesas Llegaron las pesistas ecuatorianas, en este momento están recorriendo la caravana por el sector de la avenida Loyal Faro, muy próximo al Estadio Olímpico Atahualpa Más de dos horas y media ha llevado esta caravana que trae a Neisy Dajones, a Tamara Salazar y a Walter Llerena, el entrenador de las dos pesistas que lograron esta hazaña para el deporte ecuatoriana El público se ha volcado a las calles para saludar, para decirles gracias por tantas emociones Allí estamos viendo como la gente se ha dado cita para saludar a las deportistas ecuatorianas que en minutos más estarán llegando en el Estadio Olímpico Atahualpa En donde la gente desde muy temprano llegó a las inmediaciones del escenario del Batán, muchos de ellos han logrado ingresar a los graderíos y están pendientes del arribo de las dos deportistas que cuando lleguen al estadio van a ofrecer una rueda de prensa Pasadas las 14.30 llegó la aeronave que traía a Neisy Dajones y a Tamara Salazar Con un arco de agua, con la emoción de sus familiares, allí fuimos testigos de cómo llegaba el oro y la plata para Ecuador Momentos emotivos se vivieron en el aeropuerto de Tababela El arribo de las pesistas ecuatorianas Neisy Dajones y Tamara Salazar, campeonas olímpicas en Tokio Pasadas las 14 horas, llegó el vuelo que trajo al país a las campeonas olímpicas El arco de agua les dio la bienvenida y el recibimiento esperado Las deportistas con emoción y desde la cabina de los pilotos saludaron al público en el aeropuerto Mariscal Sucre Video inolvidable Luego otro momento emotivo, el encuentro con sus familiares, esos que están en los triunfos y en las derrotas 12 años de esfuerzo y sacrificio deportivo El campeón olímpico de Atlanta Jefferson Pérez también estuvo presente en la llegada de las deportistas tricolores Pues muy emocionada ya de estar aquí en el país y pues rodeada de toda mi familia ¿El oro? ¿Cuánto costó este oro? Uy, costó mucho tiempo, son 12 años que tengo en mi carrera deportiva Y pues ha sido bastante larga, bastante dura, pero pues aquí está el resultado de todo el sacrificio que hemos hecho Nada, contenta, feliz y motivada y orgullosa por esta medalla que acabo de obtener en Tokio Lo hermosa que sea la medalla, queremos verla, comparte con la gente ¿Cuánto, cuánto valió esta medalla? Yo creo que valió todo el sufrimiento, el sacrificio, el esfuerzo de tantos años que venimos trabajando Para poder conseguir esto, esto no es de días, no es de meses, es de muchos años Ya son 12 años que llevo en esta carrera deportiva Luego una caravana les trajo a las campeonas olímpicas, a Quito Y en el estadio Atahualpa ofrecieron una rueda de prensa Nancy Dajómez y Tamara Salazar pasaron a la historia del deporte ecuatoriano Pablo King, 24 horas Y la verdad que el recorrido a la caravana ha sido lento porque la gente está en las calles Volcadas allí para rendirles el homenaje, casi tres horas de caravana Ahora ya están muy cerca del estadio olímpico Atahualpa En donde también hay la presencia del público, como les decía anteriormente Y lo que decían las pesistas es muy cierto Esto es una medalla conseguida con años de esfuerzo, de trabajo, de privaciones, de sacrificio Pero que hoy lo disfrutan con la gente, con el aficionado Que les ha tributado su agradecimiento y reconocimiento por estas medallas Las dos son muy jóvenes y se aspira que dentro de tres años para los próximos Juegos Olímpicos en París Se pueda reeditar estas conquistas y estas alegrías Realmente imágenes que perdurarán en el tiempo Grabadas en la mente y en el corazón de todos los ecuatorianos Más adelante en deportes les tenemos más de los Juegos Olímpicos Vamos a seguir con noticias, Dianita Gracias Roberto Mar, realmente emocionante revivir esos momentos de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 Así es Roberto, más adelante más deportes Ahora seguimos con las noticias El Fondo Monetario Internacional aprobó una asignación por seiscientos cincuenta mil millones A Ecuador le corresponderán mil millones Según Alberto Acosta Burneo son recursos que no se devolverán Definitivamente estos recursos del FMI son un regalo Son un aporte y que el gobierno ecuatoriano podría hacer los líquidos para utilizar sus necesidades Las necesidades están ya pactadas en el presupuesto La idea del fondo de acuerdo con Walter Spurrier es que la economía del mundo se dinamice El FMI que tiene que velar por la liquidez mundial decide Hay que darle más plata a la economía para que maneje un poco más y que pueda rodar un poco más Estos mil millones de dólares no tienen ningún condicionamiento Los recursos se entregarán a los países miembros para apuntalar la liquidez mundial Como explica el ex ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo Le corresponde a cada país lo que cada país tiene como su cuota de participación La asignación que entrará en vigor el veintitrés de agosto Permitirá que países emergentes como Ecuador inyecten recursos a la economía Se le ayuda de manera directa al fisco para que pueda con ello suplir sus necesidades múltiples Lo que quiere el gobierno ecuatoriano con urgencia es cerrar su brecha fiscal Que para este año probablemente bordee los ocho mil millones de dólares en necesidad de financiamiento Es un monto importante que es difícil de cubrir Al mismo tiempo una misión del FMI trabaja en Ecuador para la revisión anual de la situación económica Y para analizar los acuerdos firmados o que podrían ser renegociados Yo lo que creo es que se va a continuar con el programa En este mes van a discutir el gobierno y el fondo sobre qué medidas se van a tomar para cumplir con los objetivos La misión mantiene reuniones técnicas mientras se espera en los próximos meses el envío de proyectos de ley En Quito, Maragracia, Costa, veinticuatro horas El Ecuador en la presidencia protémpore de la comunidad andina de naciones, CAN Encabezará la reactivación productiva post pandemia La contención del hongo ofisarium que afecta a las plantaciones de banano Y promoverá el turismo y la cultura en la región El presidente Guillermo Lazo encabezó este miércoles en el Palacio de Carondelet La primera reunión de la comunidad andina de naciones cuya presidencia protémpore La ejerce el Ecuador hasta dos mil veintidós En ese marco, junto al secretario general Funcionarios de la CAN y miembros del gabinete Anunció los principales ejes de acción en su administración Cómo enfrentar el gran desafío de la recuperación económica post pandemia En la región andina Y también impulsar temas como el turismo dentro de la región Y la cultura y el arte El secretario de la CAN anunció algunos de los proyectos Que está trabajando la comunidad andina de naciones Desde administraciones anteriores Dentro de los cuales consta la matrícula y licencia únicas andinas Y la contención del hongo fusarium Que afecta las plantaciones de banano Que ya está en Colombia y que avanza hacia nuestro país De una manera preponderante en la economía ecuatoriana Por ser el país que más alta productividad de exportación tiene dentro de la CAN Cerca del cincuenta y dos por ciento de nuestra exportación de banano Proviene de Ecuador Y cuánto me gustaría que en su presidencia Podamos anunciarle a la comunidad andina Que tenemos en tema de seguridad vial La posibilidad de expedir la placa única andina vehicular De identidad vehicular La licencia única andina Mientras el ministro de la producción Tras la reunión anunció que se definieron Tres ejes de acción en materia productiva Y de reactivación económica post pandemia Y en ese marco hizo el anuncio De una decisión ya adoptada Cuando una persona de uno de los países de la CAN Haga una llamada desde cualquier país andino Básicamente se cobrará como una llamada local Y no como una llamada internacional Así concluyó la primera reunión de la CAN En el Palacio de Carondelet Bajo la presidencia de Ecuador Que desde hoy cuenta con el trabajo de Andrea Valda Como consejera para la comunidad andina de naciones En Quito, Freddy Paredes, veinticuatro horas La comisión de fiscalización No notificó a tiempo la petición de ampliación de plazo Para presentar el informe del juicio político Contra Pablo Selly Por lo cual la presidenta del legislativo Tilda de negligente al presidente de la mesa de fiscalización Mientras él asegura que fue un error De la secretaria de la comisión Esta tarde los miembros de la comisión Presentaron sus posiciones respecto del juicio político Y todos se inclinaron por la censura del ex contralor El informe deben presentarlo hasta este jueves Villavicencio dijo que el mismo Entregará el documento antes del mediodía Y la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos Informó esta mañana sobre el naufragio De la embarcación Huayra Sacha Cuando navegaba por el río Napo En la provincia de Orellana A bordo se encontraban trece pasajeros Contratistas del bloque petrolero cuarenta y tres De Petroecuador y dos tripulantes De los cuales seis ciudadanos resultaron heridos Dos no se conoce su paradero Y siete fallecieron producto del naufragio Las autoridades ya desplazaron al personal de rescate Y a su vez Petroecuador anunció que apoyará En las investigaciones para determinar las causas Seguimos amigos El presidente de la república Guillermo Lazo Continuó con su agenda oficial Al participar en el lanzamiento De la estrategia Ecuador Emprendedor Innovador y Sostenible dos mil treinta Una propuesta participativa Que involucra a todos los emprendedores del país En este momento nos vamos a trasladar Hasta el hotel Windham En Tababela Para que nuestra compañera Daniela Valencia Nos dé más detalles Muy buenas noches Daniela Te escuchamos Buenas noches Diana Amigos televidentes Así es Hace tan solo unos minutos Concluyó este evento En el que precisamente Se dio el lanzamiento De esta estrategia Estrategia Ecuador Emprendedor Innovador Sostenible Veinte treinta Esto corresponde a una iniciativa Con la que se busca generar La reactivación económica en el país Y crear un ambiente Económico sostenible Para que los emprendedores puedan crecer Y también diferenciarse Precisamente como objetivo Se tiene crear un marco sostenible Para crear este tipo de iniciativas Escuchemos lo que dijo El presidente de la república Guillermo Lazo Según el monitor de emprendimiento global Uno de cada tres ecuatorianos En edad productiva Es un emprendedor O quiere iniciar su propio negocio Eso significa Que alrededor del treinta y tres por ciento De quienes están en edad de trabajar Es el porcentaje más alto De la región Yo quiero compartir con ustedes Y recordar algunas cifras esta noche De cada diez ecuatorianos Que forman parte de la población Económicamente activa Solo tres Tienen un empleo formal Siete De cada diez El setenta por ciento La mayoría No tiene un empleo formal Precisamente estas son las cifras Que se buscan revertir Pues uno de cada veinte emprendedores No duran el tiempo Y tienen que cerrar sus negocios En aproximadamente dos años Además esta estrategia Forma parte del objetivo De las Naciones Unidas Esto es lo que te podemos compartir Al momento Diana Regresamos contigo a Estudios Que tienes más noticias Una excelente noche Gracias También para ti Muy buenas noches Daniela Gracias por la información Y en Ecuador Hay más de tres mil quinientos Ciudadanos extranjeros Tras las rejas La mayoría proviene de Colombia País con el que Ecuador Tiene un convenio de repatriación Desde mil novecientos noventa El organismo penitenciario Ha pedido a la Cancillería Que haga las gestiones necesarias Para agilitar estos procesos Tres mil quinientos treinta y dos Privados de libertad en Ecuador Son ciudadanos extranjeros Mil novecientos treinta y cinco De nacionalidad colombiana Con ese país Ecuador Tiene un convenio de repatriación Que data de mil novecientos noventa Lo que en teoría permitiría Que los colombianos Sentenciados en Ecuador Puedan cumplir la pena En su territorio En teoría Porque en la práctica No ocurre así Y es que dentro de los impedimentos Para efectuar el traslado Está tener indemnizaciones De responsabilidad civil Pendientes Y contar con una sentencia Condenatoria de última instancia Lo primero es casi La regla en casos Donde se exigen reparaciones Pero no se concretan Y lo segundo Toma su tiempo El SNAE ha pedido A Cancillería Que busque la forma De agilitar los procesos De repatriación Pero para el internacionalista Carlos Estarellas Se trata de un trabajo Que se debe efectuar También con otras instituciones Por un lado La función judicial Este Por otro lado La dirección De De las cárceles Y obviamente El ministerio De relaciones exteriores Para poder Viabilizar Esos acuerdos Tras las rejas En Ecuador Además están En mil doscientos Veinticinco Ciudadanos Venezolanos País con el que A los problemas Para repatriar Se suma un complejo Escenario diplomático Porque nosotros No tenemos relación Con el gobierno De Venezuela En lo que va del año Se ha logrado concretar Una repatriación A España Y otras tres Han sido aprobadas Por Costa Rica Y Perú Pero aún no logran Hacerse efectivas Otro de los pendientes Dice Estarellas Es la ley De movilidad humana Reformada en febrero De dos mil veintiuno Con la que se apuntaba A efectuar Un proceso expedito De deportación Para ciudadanos Extranjeros En situación irregular Aquellos que ingresaron Por pasos no autorizados Por ejemplo Y claro Quienes cometan delitos El tema aquí Es que si bien Se aprobaron Las reformas Aún no hay un reglamento Y por lo tanto No se puede aplicar La ley Ambos escenarios Convergen En la falta De voluntad política Y la ausencia De coordinación Entre instituciones En Guayaquil Carlos Acoto Veinticuatro horas En Ecuador Hace más de un año Que el tren Dejó de funcionar En ese lapso Líneas férreas Durmientes Y locomotoras En las que se hizo Una inversión millonaria Se están deteriorando Son robadas Y vandalizadas Quienes vivían Del turismo Que generaba el tren Piden su reactivación El tren atravesando Las montañas De la sierra ecuatoriana Embelleciendo Los paisajes De la costa Desafiando Las estrechas vías Y haciendo rugir Su motoro Para el gusto De propios Y extraños Imágenes Que hoy No son más Que recuerdos Pues hace más De un año Que las bestias De acero Se apagaron El presidente Guillermo Lazo Anunció su reactivación Y el ministro De turismo Lo ratificó Recuperar La conectividad aérea Y reactivar El tren del Ecuador Pero cuánto tiempo Va a tardar Cómo se realizará Y cuánto va a costar Son preguntas Que aún no tienen respuesta Y mientras eso se define Es el mismo tren El que está sufriendo Las consecuencias Recorrimos La estación De Alausí Provincia de Chimborazo Rieles oxidados Locomotoras grafiteadas Y que se llenan de polvo Eso es lo que encontramos Que entristece Claro Más a personas Como Sergio Quien fue maquinista Por 18 años Eso nos daba felicidad Estar con una gran responsabilidad Estar manejando el tren Más difícil del mundo Cerró el tren Hace un año Seis meses Esto nos afectó A todos La oxidación De los hierros De nuestras locomotoras Tenemos que fumigar Con el objetivo De que no se remonte La línea férrea A la pudrición De los durmientes Y hay tramos En que el escenario Es peor Se han robado Los rieles La línea también Se ha perdido Claro que ha habido Deterioros De muchas de las unidades Ha habido deterioros De los vagones Hasta 60 mil turistas Llegaban a la UCI Cuando el tren Estaba en funcionamiento Pero de aquellos días Solo quedan recuerdos Pues tras el fin De sus operaciones En este cantón Tanto la economía Como el turismo Al igual que estos vagones Están paralizados Así a veces Hacimos préstamos Para poder Y ahora no avanzamos Ni para pagarnos En la estación Nariz del Diablo Son los habitantes De Nizak Pistichí Y Sibambe Quienes se niegan A ver morir el tren Y vienen aquí cada día Para limpiar el lugar Hoy vacío Los durmientes De madera y hormigón Están abandonados Hoy contamos vacío Frío Botado Destrozando Línea férrea Las construcciones En Huigra El panorama se repite Tramos de líneas férreas Quedan ya enterradas Entre piedra Polvo y maleza Mientras la estación Y los locales aledaños Están cerrados Y abandonados Totalmente perdió el tren Hasta ferrocarril La línea está perdiendo Y ni hablar de la costa Sergio nos muestra Lo que era la estación De Yaguache en 1995 Con turistas Hasta el techo En las locomotoras Lleno de vida Todo eso se perdió La estación Hoy sirve de baño Y en las noches Es pura penumbra Pues no hay luz Lo que ha dado paso A consumidores Y delincuencia No hay nada Solamente es como un cementerio Esto La drogadita Y todo eso A mí me robaron la moto Hace como un mes y medio Y qué decir de la línea férrea Oxidada Aquí los durmientes Ya no están Y los que sí Se han destrozado Es así como ha quedado Un tren que en 2008 Fue declarado Monumento Civil Y Patrimonio Histórico Testimonial Y Simbólico Tren en el que se invirtieron Cerca de 400 millones De dólares Para su rehabilitación Que hoy se deterioran Tren en el que aún hoy paralizado Solo en Contopaxis Invierten 200 mil dólares al año Que la reactivación urge Es evidente En una segunda entrega Abordaremos los estragos Que sufren los habitantes De las comunidades cercanas Al tren desde su cierre Lo que ha llevado A que abandonen su tierra Con cámara de Edison Choco Luis Alfredo Zúñiga 24 horas Más noticias Se levanta el paro En Guaquillas Provincia de El Oro Comerciantes Transportistas Y el gobierno Llegaron a un acuerdo Para desbloquear Las vías La manifestación Duró tres días Luego de más de cuatro horas De reunión Entre el sector productivo De Guaquillas Y representantes Del gobierno Se llegó a un acuerdo Después de tres días De manifestaciones Y bloqueo de carreteras En el cantón El paro se levanta Hemos llegado A acuerdos puntuales Con el presidente Del comité de paro Acuerdos que van De beneficio De nuestra ciudad Pero sobre todo Que se tenga presente Que hoy se ha dado Una rúbrica Una firma de compromiso A nombre del gobierno nacional Durante la reunión El denominado Comité del paro Entregó diez puntos Para que el gobierno Analice Entre ellos Que las entidades financieras Flexibilizan los créditos Para cumplir con las deudas Medidas compensatorias Por los efectos De la pandemia Apertura del puente Internacional Y suspensión Del estado de excepción Para el oro En este último punto El viceministro de gobierno Homero Castanier Recordó que no es su competencia Levantar el estado de excepción Pero pidió cinco días Para que en conjunto Con las autoridades de salud Analizar una flexibilización Del toque de queda Que ya no empiece A las ocho de la noche Si no a las doce Así es que Lo que se ha acordado Es que Respecto a La flexibilización Del horario Se va a hacer una revisión Luego de cinco días Una vez que tengamos Un informe técnico Por parte del ministerio de salud Que nos permita Buscar esta posible Flexibilización Sobre los otros puntos Solicitados Para reactivar La economía del cantón Se establecieron Diez días de plazo Para conformar Mesas de trabajo Los temas que tienen que ver Con el gobierno Se van a ir asignando O se van a ir dilatando En cada una de las instancias Tema de límites Tema de reactivación económica Créditos directos Para nuestros comerciantes Según el decreto Ciento cuarenta El estado de excepción En la provincia de El Oro Y la ciudad de Guayaquil Estará vigente Hasta la medianoche Del veintisiete de agosto En la provincia de El Oro Se han registrado Veintiséis casos De la variante delta Y según el ministerio de salud El contagio Ya es comunitario Joana Ramos Veinticuatro horas Por tu salud Hola amigos Muy buenas noches Bienvenidos nuevamente A su segmento Por tu salud Hoy vamos a hablar Sobre la famosa Tercera dosis Que se está aplicando En algunos países Como es de Israel O Uruguay Como ustedes saben La pandemia de COVID-19 Hay mucha información Que aparece básicamente En tiempo real Una de esas Ha sido la posibilidad De ampliar El esquema de vacunación A una tercera dosis De aquellas vacunas Que definitivamente Necesitan dos dosis Es decir Vacunas de Pfizer Las de Moderna O las de Oxford AstraZeneca Hay algunas otras personas Que han recibido también Sinovac Y en relación a esto La información disponible Nos dice Que las vacunas No pierden efectividad En el escenario De la vida real En relación A disminuir La probabilidad De morir por COVID-19 Que definitivamente Disminuye dramáticamente Con nuestras vacunas ¿Qué pasaría Con una tercera dosis? La tercera dosis Vendría de la mano De la posibilidad De alargar la inmunidad Por más tiempo Es decir Hablemos de que Las vacunas Nos protegen por ocho meses Si me pongo Una tercera dosis Me protegen por dos años ¿No es cierto? Esto de aquí Definitivamente Se pueden dar el lujo Países como Uruguay O Israel Con poblaciones muy pequeñitas Que tienen definitivamente Una mejor situación económica Y que tienen altas tasas De vacunación Sin embargo En nuestros países En el contexto En el que nosotros vivimos Los datos sugieren Que no se necesita Una tercera dosis Por ahora Por ejemplo En el Ecuador Pues básicamente La mortalidad Que nosotros hemos visto En relación a la vacunación Está dando resultados Hay poblaciones Que tienen más de 65 años Que cada vez La proporción De gente que fallece Por COVID En este grupo etario Es muchísima menor Inclusive hemos tenido días Sin gente Que ha fallecido En este grupo etario Que es la gente Que más muere por COVID Es decir Las vacunas funcionan Una tercera dosis Sería totalmente ilógico Pensar en este punto Porque primero Porque primero No necesitamos Segundo Que cuando tengamos Que alargar la inmunidad Tal vez una tercera dosis O tal vez un refuerzo Pues veremos eso El otro año Todavía nuestra prioridad Sigue siendo Vacunar a la mayor cantidad De gente posible Lo más rápido posible Y obviamente Crean que Si es que nosotros Vemos la necesidad De que ustedes Se tengan que vacunar Con una tercera dosis O una segunda dosis En el caso De la vacuna de Janssen También conocida Como la vacuna De Johnson & Johnson Pues les estaremos avisando Por ahora No se asusten No se preocupe Porque usted Al pensar en una tercera dosis Usted simplemente Está generando confusión En la población Por ahora Hagamos caso A la autoridad sanitaria Sus dos dosis Son suficientes Y su una dosis De Johnson & Johnson Más que suficiente Nos vemos En el siguiente segmento De Por tu salud Por tu salud